Un día vas a crecer, el tiempo no va a volver Cuántas veces lo dijo mi madre y no pude entender Un día vas a crecer, el tiempo no va a volver Cuántas veces lo dijo mi madre y no pude entender Era un niño que quería ser adulto, que tonto Quería que el tiempo vuele, quería ser adulto pronto Quería trabajar para dinero ganar, como alguien que quiere volar Sin saber gatear es un suicidio, pensar de esa manera Vive hoy, mañana no sabes lo que te espera Vive el momento y momentos que no regresan Cuando crezcas entenderás bien, me dijo la jefa Estudia, la palabra que más recuerdo Esa más un ladrillo que un cuaderno Yo era Superman, bueno es lo que creía La tiraba loca, ni caso le hacía David Estudia, la frase más mencionada y para qué estudiar si no me faltaba nada Gastada, te he hecho comida bro Pero cuando crecí, todo cambió Papá y mamá eran jóvenes, podían trabajar cuando crecí Envejecieron y ya no es igual Ahí es cuando recordé la frase cuando crezcas Crecí, quería ser niño de nueva cuenta Cuando crezcas, vas a entender que es el amor Me lo dijo mamá cuando estaba de picaflor Quería tener doble a los once, no me dejó Y el que se la tuvo, a los tres se la embarazó Pasan hambre, viven en casa de cartón No es que sea malo, pudo ser mejor Cuando vi su situación, entré en reflexión Y entendí que mamá tenía razón Un día vas a crecer El tiempo no va a volver Cuántas veces lo dijo mi madre y no pude entender Un día vas a crecer El tiempo no va a volver Cuántas veces lo dijo mi madre y no pude entender Cada grito de papá, cada fajazo de él Me hacían pensar que era demasiado cruel Que me pegaba nomás Porque era grande de tamaño Cuando crezcas, entenderás por qué cada regaño Por gritarle a mamá y no lo volví a hacer Cada golpe fue una lección para obedecer Entonces crecí y entendí Que papá no era violento, sino que yo era el vil Pero no todo fue regaño Hoy me besa y abraza En la escuela se enseña Pero sé tú que en casa tuve la oportunidad de ser alguien profesional Tuve el apoyo y la oportunidad Hay gente con necesidad que quisiera estudiar Su única opción es tener que trabajar Gente que quisiera un techo, que anhela un bocado No les dijeron cuando crezcas No fueron afortunados, come todo No me dejes ningún resto No me gusta esto, le decía molesto Y aunque no me gustara me lo tenía que comer Hijo cuando crezcas vas a entender Y entendí que hay niños En el mundo hambrientos que comerían Sin pensar lo que tú dejas de resto Esto es solo un poco de lo que entendí Quizás ya lo pasaste o lo estás por vivir El radio abrió las puertas que es irreal no estudiar Pero no todos corren con esa suerte, ¿verdad? Bien lo dijo mamá, un día vas a crecer Y todos los días a Dios no le dejo de agradecer Proverbios 6, 20 y 21 Guarda hijo mío el mandamiento de tu padre Y no dejes la enseñanza de tu madre Átalo siempre en tu corazón Y enlázalos a tu cuello Dios bendiga la vida de mis padres En los cuales nunca me faltó un consejo Quienes han confiado en todo momento En mis sueños Y en lo que Dios ha puesto en mi vida Honra a tu padre y a tu madre Un día vas a crecer MC Cabrera Un día vas a crecer